Nuestra conferencista invitada de hoy y es la extraordinaria Cristina Rossi, quien se conecta hoy desde Argentina, desde Buenos Aires. Cristina es doctora en Historia y Teoría del Arte y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra de Arte Latinoamericano de esta misma universidad y como profesora titular de Relatos Curatoriales en la Universidad Nacional de 3 de febrero. De igual manera, se desempeña como curadora independiente de exposiciones de arte argentino y latinoamericano y es miembro del Centro Argentino de Investigadores de Arte de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos de Arte. Bienvenida, Cristina. Te saludamos desde Barranquilla. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Katherine, por tan cálida bienvenida. Realmente estoy muy contenta de estar con ustedes. Les agradezco muchísimo. En primer término, quiero agradecer obviamente esta invitación de la Cátedra Obregón y del Museo de Arte Moderno y del Banco, el trabajo que hemos venido realizando con ustedes. Y también quiero decirles a todos mis colegas conferencistas que lamento realmente mucho que no hayamos podido estar juntos para debatir, compartir los contenidos de todos estos papers que preparamos a propósito de este centenario del nacimiento de Obregón. Bueno, la pandemia lo ha impedido y esperemos poder sobrellevar realmente esto para que se dé esa oportunidad. También quiero decirles, y en este caso a quienes me precedieron en estos días, en estos jueves que nos reunimos, que realmente fue para mí muy, muy interesante haberlos escuchado. Aprendí mucho, he pensado mucho también alrededor de cómo abordar el arte latinoamericano, cómo abordar el arte de nuestros países y de nuestro continente. Créanme que después de escucharlos muchas veces pensaba que realmente es interesante volver a tener perspectivas de estudio alrededor de un concepto de arte situado que permita poner en relieve muchas de las cosas que iban saliendo a partir de las interrelaciones que ustedes pudieron hacer en sus presentaciones. De modo que para mí también haberlos escuchado fue una suerte de invitación para repensar la escritura del arte latinoamericano. Un poco por lo que escuché, lo que los escuché, es que precisamente quiero decirles que mi perspectiva no estará enfocada no estará enfocada hacia la poética de Obregón, cierto, que también la hemos recorrido en todos estos encuentros, sino que tomaré específicamente el caso Obregón en la Segunda Bienal Americana de Arte. Y precisamente cómo el jurado, quien representaba a Colombia en el jurado fue Marta Trava, también trataré de abordar, bueno, todo lo que sucedió alrededor de la actuación del jurado. Para presentar este tema, realmente quiero partir diciéndoles que mi marco, mi punto de partida, fueron los análisis que ya están realizados sobre las Bienales Americanas de Arte, especialmente a partir del estudio de María Cristina Roca, que en su libro Las Bienales de Córdoba de los 60, Arte, Modernización y Guerra Fría, que fue su tesis de maestría posterior a los estudios que ella realizó en la Universidad de los Andes, y la tesis doctoral de Andrea Junta, que también apareció publicada en el libro Vanguardia, Internacionalismo y Política, el arte argentino en los años 60. Ambos trabajos, en realidad, tienen una perspectiva diferente en este sentido. Cristina Roca, que está radicada en Córdoba, cuando vino desde allá, abordó en su tesis un poco la lógica de las alianzas entre los artistas de Córdoba, la empresa patrocinante, que ahora vamos a ir desarrollando, y el gobierno que le daba marco, que era el gobierno desarrollista, de Arturo Frondizi, de 1958 a 1962. En este proceso, entonces, ella focaliza fundamentalmente las transformaciones que se habían ido operando en el campo cultural cordobés, y cómo también estas bienales estuvieron impulsadas por el compromiso que todos estos actores se habían involucrado con este tema, ¿no es cierto? Por otro lado, Andrea Junta analiza las bienales, nosotros las llamamos las bienales Kaiser, la bienal de Córdoba, o las bienales americanas de arte, ¿sí? En paralelo con los desarrollos del Instituto de ITELA, porque su marco son precisamente, es un marco más abierto, apuntando a las estrategias de internacionalización que en esos tiempos lideraba precisamente Jorge Romero Bres, ¿cierto? Al frente del Instituto de ITELA. Por eso es que un poco en esta presentación, si en Obregón va a ir a Córdoba, no vamos a perder del todo la perspectiva de lo que fue el Instituto de ITELA. Bien, Andrea Junta toma, de todos modos, la cuestión de los intereses de la empresa en pasar al plano simbólico aquellos éxitos económicos que tenía, y no pierde la perspectiva de lo que eran las políticas de los Estados Unidos hacia Latinoamérica en el marco de la Alianza para el Progreso. Decía yo entonces que bajo este paraguas, ¿no es cierto?, en esta plataforma, es que yo trataré de focalizar el caso Obregón, es decir, tratar de ver su envío y su premio en el contexto de las tensiones que se van a producir tanto local, nacional como internacionalmente, ya que, bueno, como vamos a ver, la premiación supuso o levantó una bataola de discusiones polémicas y demás, que trataré de seguir a partir del fondo documental de la colección ICA, de la colección de industrias Kaiser Argentina, que fue la empresa que impulsó las Bienales Americanas de Arco. Bien, en este punto entonces vamos a, espero que ustedes se estén escuchando bien, y en este punto yo tengo que compartir mi, estoy en condiciones de compartir. Te estamos escuchando muy bien, Cristina. Bien, dentro de mis agradecimientos no quiero olvidarme, agradecerle a todo el staff del archivo del Museo Emilio Carafa de Córdoba, donde está precisamente el archivo de ICA, que ellos me facilitaron y me ayudaron mucho en el relevamiento de las fuentes. Y no quería dejar de comentarles esta pequeña nota de color al principio, que tiene que ver con que la colección ICA, que está en este momento, es parte del acervo del Museo Carafa, está exhibida. Como ven, ustedes en realidad ya desde 2011, en la gestión de Tomás Bondone, al frente del Museo Evita Palacio Ferreira, que depende del Museo Emilio Carafa, organizó una primera muestra que ahora se actualizó, actualizó su guión, y es este que estamos viendo en este momento, en donde con la curaduría de Cecilia Erasusta, como ustedes están viendo ahí, y la investigación de María Cristina Roca, tiene una sala en permanencia, en donde se exhibe, bueno, parte de la colección, como ustedes están viendo. Y me interesaba contarles esto, están los documentos, como ven, las obras en este momento organizadas a través de cuatro o cinco núcleos, pero lo que me interesaba decirles es que si ustedes fueran a Córdoba, podrían encontrar la obra de Obregón exhibida, porque está en sala desde casi hace diez años que se la puede ver. Y eso me parece que es muy lindo. Así disfrutamos este tipo de expresiones que nosotros contribuimos también a incentivar, ¿no es cierto?, para la circulación de estas obras. Bien, dicho esto, me gustaría poner en el marco de las políticas de promoción de la cultura de la Argentina de los años 60, un poco el surgimiento de estos espacios, nuevos espacios de circulación. Cuando en los 60 comienzan a organizarse estas bienales, institutos, en realidad ya había un primer impulso, ¿no es cierto?, tanto sea de los niveles alcanzados por la actividad universitaria, las editoriales, por ejemplo, la editorial Udeva, que tal vez ustedes conocen a través de la circulación de sus libros, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, el mercado que iba creciendo poco a poco, es decir, que se iba ampliando hacia la clase media, el Fondo Nacional de las Artes, que también era un espacio para incentivar la creación artística. Y bueno, en el marco de este impulso modernizador, decíamos, de las políticas desarrollistas, también las empresas comienzan, especialmente sus departamentos encargados de cumplir con la responsabilidad social, comienzan a pensar proyectos y surgen este tipo de salones o estímulos a la creación. Por supuesto que van a contribuir a la renovación de los lenguajes, pero también van a actuar como cajas de resonancia para algunas polémicas o reclamos, de modo que también van a ir activando desde ese lugar. La última cosa que me parece que hay que puntualizar también, antes de entrar en cómo se formaron estos espacios, es que en realidad, si pensamos en los lenguajes artísticos y la renovación de los lenguajes artísticos, desde la inmediata posguerra, la expansión del paradigma de la atracción, estaba en esos años encontrando distintas respuestas en los países latinoamericanos. Respuestas que, por supuesto, generaban resistencia de parte de las estéticas dominantes, que también, por supuesto, generaban polémicas, pero que hacia finales de los 50, también tuvieron un impulso externo que tuvo que ver con las políticas de los Estados Unidos hacia la región. Especialmente tras la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, y en medio de la Guerra Fría, los Estados Unidos comenzaron a ver con buenos ojos la posibilidad de apostar a la autonomía del lenguaje del arte abstracto, y estas políticas llegaban a nuestros países de la mano de José Gómez Cicre, que como muchos de ustedes seguramente sabrán, fue un estrecho amigo de Obregón. Obviamente que llegaban también con un discurso que va a ser presente en muchas de las situaciones que vamos a comentar en la Bienal, que tenía que ver precisamente con estos lenguajes no figurativos que apelaban a los valores universales, ¿no? Este tipo de lenguajes que era visto como el menos permeable a los reclamos sociales, a los posicionamientos políticos, ¿sí? Bien, en este marco, entonces, sí, quiero decirles que fueron surgiendo hacia finales de los 50's en la Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, en el 58, la empresa Siam Ditela genera primero una fundación y luego el Instituto Torcuato Ditela. La empresa de Ditela producía desde electrodomésticos, como ustedes ven ahí, estas heladeras realmente fueron unas heladeras que estaban en todos los hogares, eran de consumo absolutamente masivo, hasta automóviles. Bien, la familia Ditela, entonces, funda el Instituto Torcuato Ditela, primero dedicado a los estudios sociales y posteriormente, y para buscar incluso un formato para socializar la colección que Torcuato Ditela, la colección de artes, ¿sí? Que Torcuato Ditela había formado un poco a partir de los consejos del crítico italiano Lionel Oventuri. Bueno, entonces, piensan en radicar también el arte en este instituto y de ahí surgen los que, seguramente muchos de ustedes conocen, fueron los centros de arte del Instituto Ditela. El Instituto Ditela tuvo tres centros de arte, por ahora solamente nos interesa saber que uno estaba dedicado al espectáculo, otro a la música y otro a las artes visuales. En ese, de artes visuales, liderado por Jorge Romero Bres, que acababa de ser el director del Museo Nacional de Bellas Artes, tarea que había comenzado, una vez caída el segundo gobierno peronista, bueno, Romero Bres va a generar una estrategia para este instituto, apuntando a que sea un centro de vanguardia que ponga a Buenos Aires como una de las capitales del mundo y favoreciendo este tipo de, digamos, vanguardia y renovación de los lenguajes artísticos, va a buscar distintas estrategias entre las cuales fundamentalmente genera un premio, es un largo proceso, pero no lo vamos a, un premio nacional y un premio internacional. Lo que era interesante es cómo funcionaba todo ese entramado que permitía que los artistas locales intercambiaran con los internacionales, los jurados internacionales que dirigían museos conocieran nuestra escena y rápidamente también la tuvieran en cuenta para sus posteriores proyectos. Bueno, una estrategia que muy rápidamente dinamizó la escena porteña. Simultáneamente en Córdoba se produce también esta llegada de las industrias Kaiser. En realidad, la industria cordobesa tenemos que pensar, y ahí yo sí tengo que pensar en ustedes, que no son todos tan cercanos tal vez a nuestra geografía, que Córdoba es una ciudad próspera, rica, y que está a 700 kilómetros, si es mediterránea, es decir, está en el centro de nuestro país, y está aproximadamente a 700 kilómetros de Buenos Aires. bien, en Córdoba la industrialización había nacido con otro tipo de industrias más vinculadas al Estado, a la avicación y demás, pero cuando los dueños de ICA, en realidad, cuando los capitales estadounidenses que estaban dispuestos a invertir en la producción en la Argentina de su línea de autos, esto me quedó, bueno, no importa, después se los comento, voy a volver atrás, una amplia línea de autos, entonces Córdoba tenía mano de obra especializada y se decidieron instalarse precisamente en Córdoba. Es interesante una de las observaciones que hace Andrea Junta cuando piensa cuál es el programa que se plantea la empresa al generar esta iniciativa para estimular la creación artística y también buscar un tipo de devolución social, ¿no es cierto?, de su éxito económico. En realidad, al principio estaba dirigido a artistas cordobeses y después fueron abriéndolo a Latinoamérica, ¿no es cierto? Lo que plantea o lo que recoge Andrea Junta es precisamente que la voluntad de la empresa apuntaba a lograr una respuesta a un histórico reclamo de Córdoba sobre el centralismo porteño. Y por eso era que quería hacer un poquito esta referencia de tono más local para que se comprendiera cómo estos proyectos también van a ir diferenciándose y estos primeros salones orientados a estimular la creación artística cordobesa cuando se abrieron se abrieron como una bienal interamericana, ¿no es cierto? O por lo menos con esa voluntad de pintura. Fíjense que para esto voy a volver a ver lo que estaba ocurriendo casi simultáneamente a la premiación de Obregón era ya se había inaugurado el premio nacional de Itela en donde se podían ver como ustedes estarán observando revuelques y viva los colchones de Marta Menujín los enigmáticos objetos de Emilio Ordenar y estaban preparando ya la llegada de Clement Greenberg y de Pierre Rezany para actuar en el jurado del internacional en donde estarían Rauschenberg Jasper Jones Agam bueno una cantidad de artistas internacionales que como ustedes ven estaban ya transitando estaban por otro lado también generando una frecuentación del público de Buenos Aires con los objetos el arte pop el cinequismo los happening y esto es algo que después lo vamos también a ir viendo en algunas de las cosas que ocurren en las polémicas cordobesas bien una rapidísima pasada por lo que fueron las bienales en realidad los salones no dejaron de reunirse pero se hacían día anualmente y se intercalaban con las bienales entonces la primer bienal en 1962 es una bienal que esta es la difusión de la bienal vamos a decir en el boletín de la Unión Panamericana y lo puse especialmente ¿no es cierto? porque ustedes ya estarán viendo la portada de este boletín en esta bienal quería decir hubo solo cuatro países los limítrofes es decir Chile Brasil Uruguay y Argentina ni siquiera todos los limítrofes si solo cuatro en la segunda bienal que es la que vamos a tratar nosotros ya se abrió a diez países invitados como ustedes ven Argentina Brasil Bolivia Colombia Chile Ecuador Paraguay Perú Uruguay y Venezuela bien en esta bienal ya el reglamento permitía que cada país participara con doce artistas que podían presentar tres obras esa era la la reglamentación de esta esta bienal antes de quedarme en la segunda les presento solamente a modo de para completar esta esta información la tercera bienal que fue más abierta aún aunque no llegó a las a cubrir las expectativas pero esta vez sí con menos artistas porque ya vamos a ver que esta era una de las dificultades les muestro los participantes por colombia para quedarnos con esto y también me interesaba plantear que ya para la tercera bienal lo mismo que ocurriría en los premios del instituto de itela se estaba esta se había digamos este terminado de construir esta casa de resonancia en donde ya empezaban a aparecer las los reclamos de quienes no estaban no habían podido ingresar no es cierto o estaban al margen de las elecciones así que esto ha sido una suerte veo que por algún motivo no reconoce una parte del título en realidad este primer festival argentino de formas contemporáneas se lo ha llamado antivienal porque precisamente fue un movimiento autónomo de los artistas que se presentaron como ustedes ven ahí con este digamos a la manera de los bestiarios medievales asumiendo formas animales y fue presentado por Romero Bres precisamente fue presentado diciendo que era un grupo de artistas que no respondía al deseo de hacer obras de arte con olor a eternidad esta cuestión de la novedad la experimentación y la vanguardia es una diferencia marcada entre los procesos que se estaban dando en el campo artístico cordobés y en el porteño bien ya entonces metiéndonos más de lleno en la que nos interesa que es la segunda bienal americana de arte en realidad el repaso a través de la prensa de la época es interesante porque el proceso de organización de la empresa que era muy minucioso con muchas consultas con muchas invitaciones también estaba acompañado por una fuerte voluntad de divulgación y de divulgación no solamente local sino también internacional por eso al leer algunas de las cosas me quedé con una frasecita que decía al leer las revistas de sur a norte de este oeste del país solo pronunciar la palabra bienal así estallar el vértigo de los teletipos y en realidad me quedé un poco con esta expresión que hoy tan antigua ¿no es cierto? que hoy sería algo así como como trending topic pero fundamentalmente esto tiene que ver con la cantidad de comunicaciones los metros diría yo de información que recibían estos teletipos lo mismo que la cuantiosa inversión que hicieron para poder montar la cantidad de obras que llegaron en estos días están llegando las obras aproximadamente en algunos lugares dice 360 en otros lados 320 pero debía ser aproximadamente 340 estas 340 obras fueron instaladas a partir de un cuidadoso montaje liderado por Ernesto Farina un artista cordobés ¿no es cierto? que era comisario general y que contó con las instalaciones y la ayuda de los estudiantes de arte las instalaciones de que de la ciudad universitaria de Córdoba que se dio un pabellón y ahí entonces se reunió la bienal de este año entonces como vemos aquí también están en las pasadas para la preselección todos colaborando y en el marco decía de esta voluntad de difusión y de convertirse en los mejores anfitriones bueno fueron llegando entonces los jurados el presidente del jurado precisamente Umbro Apolonio un crítico italiano vinculado a la bienal de Venecia en ese momento dirigía el archivo histórico de la bienal de Venecia ¿no es cierto? Bueno aquí me interesó también recoger algo que tuvo alguna consecuencia posterior que ha señalado Cristina Roca en su estudio y es que en realidad cuando cuando llegó a Umbro Apolonio una de las cosas que expresó es que en realidad conocía más el arte norteamericano que el arte sudamericano y que la bienal iba a ser una buena oportunidad para conocer el arte sudamericano bueno después de tantas búsquedas para elegir la verdad es que no era tan apropiada la búsqueda de la elección del presidente del jurado y la otra cosa que refirió fue que en realidad sí conocía algunos movimientos artísticos latinoamericanos que habían sido orientadores en Europa se refería precisamente a la tendencia del cinetismo y el conocimiento de Lepar Soto y el grupo de la Recher ¿no? esto también va a tener alguna incidencia en el momento de las discusiones bueno el catálogo como vimos esta portada es de César Paternosto pero básicamente quería decirles que el catálogo reservó un lugar para el comité de selección que había actuado en cada país para los jurados para los nombres de los artistas para el listado de obra con seguridad y también para la reproducción pero desafortunadamente no hay reproducción de todos los artistas y esto no permite tampoco generar una no sé una idea acabada digamos de todas las presentaciones de todos modos un repaso general por las obras y los comentarios plantea que había un predominio del arte abstracto una pintura abstracta dentro de una variante en general matérica en general de cunio informal pero no hay demasiada geometría y si hay algunas figuraciones es decir algún tipo de obra de carácter figurativo en muchos casos con resabios figurativos más o menos yo hice dentro del panorama puede haber sido un 10% pero en general la predominancia es el arte abstracto bien los países mandaron una presentación en general escrita por los jurados y yo por supuesto que no voy a desplegar todo eso para evitar que esto se haga demasiado extenso pero si voy a sacar algunas cositas que me parece que fueron interesantes por ejemplo Oscar Cheruto el jurado por Bolivia decía que los artistas bolivianos habían ido desplazando el color local y que ya aspiraban a expresarse con un lenguaje universal un poco digamos en la línea de lo que se estaba pautando desde las políticas de los Estados Unidos bien entre otras cosas algunos justificaban actuaciones anteriores es interesante la presentación del grupo paraguayo ya que era una de las primeras veces que estaba saliendo y entonces se dedicaron a hacer un largo raconto de digamos las transformaciones que había tenido el campo local para llegar al estado actual especialmente pasando por lo que había sido la semana de arte moderna de 1954 y el lugar digamos central que había tenido el grupo de arte nuevo en el que estaban tanto Josefina Plá que era la persona que actuaba la artista que actuaba como jurado y Olga Blinder que estaba representada y tendrá o tendrá un premio en el caso de Brasil es muy interesante porque la selección había recaído sobre un grupo de 12 mujeres 12 mujeres que Geraldo Ferraz presentó de manera también muy atractiva porque planteó que eran una continuidad y dice así altamente calificada de las figuras de Anita Malfarín y de Filado Moral así que esto también era una de las notas que me parecía que sobresalían en estas presentaciones no quiero dejar de decir que el grupo de Perú había estado seleccionado nada menos que por Juan Hacha y Fernando Siglo el grupo de Perú fue tomado como un grupo muy parejo en su nivel de calidad fue presentado nada menos que por su presidente constitucional es la presentación que abre el catálogo y tenía realmente mucha importancia la presencia de ellos porque también había venido con un envío de una colección de arte prehispánico que se exhibió entre las actividades paralelas y si me quiero detener un mínimo parrafito en las presentaciones de Romero Bres y de Marta Trava dos antiguos amigos como ustedes saben que por un lado es interesante que Romero Bres había sido se le había solicitado la presentación ya que no era el jurado el jurado por la Argentina era Aldo Pellegrini bueno Romero Bres presentó a los doce artistas elegidos por otros un grupo de selección en el que no participó y lo presentó señalando que eran artistas que respetaban la tradición de la pintura y para más los calificó dentro de una vanguardia moderada de modo que antes de detenerse a hablar de cada uno de ellos aunque él solamente no los había elegido eran representantes de esta vanguardia moderada y que se limitaba a presentarlos con lo cual estaba claro que no acordaba con la tendencia seleccionada en el caso de Marta Trava también es interesante porque se trataba precisamente dentro de lo que era su línea de pensamiento de una bienal que aspiraban cierto a representar y a poner sobre la palestra al arte latinoamericano estas relaciones panamericanistas Marta comenzó señalando que ninguna representación estaría imbuida de un verdadero sentido propio según su opinión los envíos se validaban su importancia a partir de la mayor o menor relación que tuvieran con las formas ajenas al continente de modo que ya desde la presentación Marta Trava estaba echando por lo menos un manto de sospecha sobre el carácter derivativo del arte de los participantes bueno quienes vinieron de Colombia el envío colombiano tuvo no Marta en varias oportunidades en muchas declaraciones planteaba las dificultades de una bienal encarada precisamente para una selección de dos artistas porque había muchos artistas que no tenían decía ella 12 artistas exportables que pudieran tener el nivel como para representar al país en este tipo de encuentros y de hecho muchos tuvieron 8 o 6 en cambio Colombia de Colombia como ven llegaron 14 y dentro de ellos Fernando Botero mandó una sola obra razón por la cual quedó fuera de concurso bueno como ustedes como yo les decía estas son las únicas obras que están reproducidas en el catálogo de 14 solo tenemos 6 reproducidas porque era otra época cierto para las comunicaciones y para las fotografías las imágenes de modo que como ustedes ven también era variado pero dentro de esta selección fíjense que estaban por lo menos cuatro de los seis pintores contemporáneos colombianos que había fotografiado Hernán Díaz ¿no es cierto? y que se transformaron luego con el ingreso de Negret en los seis artistas contemporáneos pero cuatro de ellos estaban representados en esta selección yendo a nuestro querido Alejandro aquí tenemos la ficha de ingreso de sus obras envió estas cuatro grandes telas son todos los artistas tenían seis metros disponían de seis metros por lo tanto Obregón mandó al límite porque son tres telas de dos metros como ven ustedes bueno se las muestro porque aquí están aunque pequeñito pero seguramente muchos de ustedes deben conocerla la fuga de Alcatraz es que así entró en la ficha es en realidad fuga y muerte de Alcatraz hoy en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y de la cual nos ha hablado largamente Álvaro Medina en su presentación sobre Obregón y la muerte es cierto bien tras largas deliberaciones el jurado deliberó entre el 18 y el 24 de septiembre seis días lo primero que se conoció fue el premio el gran premio adquisición este jurado daba todos los premios eran adquisición la idea era que las obras quedaban en una obra de las presentadas quedaba en la colección pero los artistas tenían un reconocimiento económico el gran premio entonces adquisición correspondió a una de las tres obras que había presentado Jesús Rafael Soto fíjense que había presentado un azul y 15 negros escritura negra y plateada y una inversión como ven ustedes eran obras que correspondían al periodo en el que el venezolano estaba explorando los juegos ópticos este momento en el que comenzó a anteponer superficies rayadas o muy finas varillas para generar efectos vibratorios en la percepción del espectador que se destrazara delante de ellas bueno este fue el premio que se conoció en primer término y entonces en el quinto día de trabajo se dedicaron a la elección del segundo y el tercero que vino muy reñido pero que finalmente se decidió por la obra de Obregón y quedó en segundo término la obra bueno en general la prensa documentó Fuga del Alcatraz como la obra premiada pero como sabemos la que quedó es Toro Cóndor ¿sí? no lo que iba a decir es que estuvo muy reñida la elección entre el primero y el segundo premio y quien lo disputaba era Agustín Alamán un artista catalán residente en Uruguay pero bueno finalmente ahora vamos a ver cómo quedó me quiero entonces ir metiendo en esta gran polémica que se levantó una vez que se conocieron los resultados bueno una de las cuestiones sería pensar qué era lo que había generado tanta polémica ¿no? era la actuación del jurado donde estaba Marta Trava y como sabemos era batalladora pero también estaba Gómez Ficre era algún desajuste de la organización no se habían logrado las aspiraciones panamericanistas y esto estaba digamos generando cierto malestar eran las obras de los artistas bueno todo esto que está puesto en tela de juicio precisamente en la prensa y si bien posteriormente cuando podamos circular los textos voy a tratar de ser más minuciosa no quiero ser cansadora con lo que se decía en un lado y el otro voy a tratar de sintetizar en alguna algunas posiciones que se estaban planteando decía entonces que una vez que fue abierta la bienal se podían recorrer las obras incluso se empezaron a inaugurar las primeras exposiciones paralelas y los distintos actos y actividades que estaban preparadas cierto para la ocasión el diario Clarín de Buenos Aires destacó se mantiene el desconcierto creado por la distribución de los premios se le atribuye una parcialidad al jurado especialmente se observa que las obras no responden a la calidad que debía haber imperado y además esto es algo no se ha querido dar a conocer la forma de votación de los jurados al no conocer cuál había sido la opinión de los miembros se atribuía a que en realidad no se podía comprender cuáles habían sido los propósitos de esta selección bien si bien Marta Strava en realidad señaló inmediatamente que la pintura de Obregón había sido muy discutida algunos otros críticos en realidad consideraban que Obregón podía haber tenido el gran premio fíjense Córdoba y Turburu un crítico bien importante y de larga trayectoria para los años 60 decía bueno destacaba digamos la obra de Obregón y sin restarle mérito a Soto decía pero la obra de Soto que en el vuelo el empuje la importancia exigible de un premio de tal magnitud no se trata en suma de una bella obra de tono menor hubo que otorgar el gran premio al colombiano Obregón y el primero a Soto hubiera sido probablemente más justo es decir las opiniones estaban divididas de todos modos las disconformidades iban y venían el crítico de la nación también estaba disconforme con el primero para Soto cuando lo veía mejor a Cruz 10 o el primero para Botero que lo veía mejor que Obregón debo decir que Botero en realidad pegó muy fuerte tanto en los jurados como en el público y la crítica pero Botero estaba fuera de concurso como venimos diciendo bien entonces pero lo más importante tal vez que decía este crítico de la nación es que faltó la visión general porque al tener un jurado por cada país cada juez luchaba por premiar a los artistas de su país y esto había generado largas y tediosas discusiones inconducentes sobre este punto Marta Trava reconoció que ella había luchado por hacer valer la pintura colombiana como decía cuyo exponente más apreciado había sido Botero pero de todos modos a Marta no le faltaba no es cierto argumentación para defender al resto de los artistas dentro de este trabajo tedioso y largo largas discusiones también había aparecido algún otro problema porque al comienzo algunos miembros del jurado habían planteado la conveniencia de adoptar una definición autotonista entre comillas ¿no es cierto? valorar el color local de los artistas y esta suerte de mirada nacionalista para quienes defendían los valores estéticos puros había generado una una rebelión o enfrentamiento bastante fuerte al punto que casi casi naufraba el proyecto porque algunos pensaron en renunciar a la actuación en el jurado bueno esto no llegó a mayores pero como decía sobrevino esta larga discusión que voy a tomar en una declaración de traba porque me parece que es suficientemente clara la leo dice para el gran premio tuvimos discusiones por espacio de cuatro días era muy difícil llegar a un acuerdo porque los países que no tenían chance para los primeros puestos trataban de capitalizar sus votos por medio de alianzas y convenios en el primer tanteo quedaron incluidos entre los finalistas dos colombianos Obregón y Roda se procedió luego a las eliminatorias hasta dejar solo cinco candidatos Obregón Soto Barrera de Chile Alamán de Uruguay y Testa de la Argentina vino entonces la discusión en público se trasladaron los cuadros finalistas a la sala donde cada uno de los jurados explicaba las calidades de la obra y el porqué de su voto de esta forma quedaron sobre la alfombra solo dos nombres Soto y Alamán que arrastraban cada uno cinco votos y el desempate vino a dar al presidente del jurado a Polonia a favor de Soto bien luego de esto entonces aquí teníamos algunas otras a ver luego de esto entonces en el quinto día de discusión se elegía el primer y el segundo premio que quedó por mayoría absoluta para Obregón y Alamán pasó a tercer lugar vuelvo a tomar una pequeña frase de Marta donde dice era tan grande la fatiga del jurado que ya nadie quería pelear se procedió a repartir los restantes premios en forma de no agraviar a nadie y bueno de hecho sí los premios menores correspondieron a casi todos los países menos a la Argentina aunque de todos modos después Testa recibió una plaqueta y un premio con una particularidad que si tenemos tiempo se las comento pero no quiero excederme en el uso del tiempo y estemos por ti este relato de Marta me pareció muy importante recuperar porque en realidad en esos días uno de los periódicos decía que Obregón vino corriendo de atrás y casi da el batacazo en efecto Alamán había estado disputando el gran premio a Soto y finalmente terminó tercero y por otro lado Apolonio desempatando precisamente después de conocer lo que había manifestado al bajar del avión en Buenos Aires con respecto a la tendencia cinética claramente la balanza de Apolonio se iba a inclinar hacia el artista cinético ahora bien si los críticos como Córdoba y Turburú apreciaban a Obregón como merecedor del gran premio ¿no es cierto? y otros también planteaban que Toro Cóndor era una obra de gran golpe que tenía una figuración muy personal que tenía un manejo magistral del espacio del espacio entonces ¿por qué Marta Trava fue tan concluyente con respecto a las discusiones y a las críticas que había recibido? La pregunta sería ¿cómo habían interpretado la pintura de Obregón? ¿no es cierto? ¿cuáles eran los parámetros del jurado? ¿qué opiniones habían despertado esas obras? Bueno en realidad las duras críticas hacia Obregón por un lado apuntaban a plantear que en lugar de innovar era un pintor conservador para esto Trava debió argumentar a través de la radio la televisión una vez que se conoció el premio de todas partes dice ella ¿no? como que la requerían de todos los lugares debió argumentar porque los críticos lo veían como un pintor romántico y pasado de moda además Trava no solamente tenía que defender a Obregón también tenía que defender a la pintura ¿no es cierto? porque frente al imperio de la novedad y de los discursos obnubilados por el revuelque Seidiva por ejemplo o las acumulaciones de Armand que estaban en el DITELA y pensemos que también la prensa de Buenos Aires tenía un peso importante bueno era necesario generar explicaciones en ese sentido Marta pensaba que mientras la Argentina estaba infectada de pops malísimos la actitud de un artista como Obregón que no improvisaba en lugar de ser considerada conservadora debía ser alabada pero esto bueno no era lo que estaba girando en la escena en ese momento en este punto también quisiera retomar algo que Marta había anticipado a modo de deseo en la presentación del catálogo sobre los riesgos de apreciación en el que podían caer las obras colombianas si quedaban presas de las prescripciones de las agendas en Puglia y esto lo voy a retomar porque me parece que tiene se liga totalmente con muchas de las cosas que hemos escuchado en estos jueves Marta escribió violencia irracionalidad romanticismo son términos amplios y ambiguos que uso no para definir sino para orientar la visión de un público que desconoce el país y sus conflictos con esta información sobre la actitud general de la moderna pintura colombiana intento que el público no vea la participación en la bienal como un formalismo más ni como un despliegue de técnicas que se asimilan sin dificultad a la corriente más vasta del arte universal de hoy sino como una pintura temperamental siempre más espontánea que premeditada siempre más más pasional que riguros si el público no pierde de vista este planteo hallará en las obras un principio de estilo y no repeticiones mecánicas más o menos afortunadas de un lenguaje general creo que aquí todos podemos reconocer la voz de Marta pero también lo podemos ubicar en muchas de las cuestiones que veníamos hablando alrededor de la pintura de Obregón bien en este sentido a ver si tengo aquí bueno esto es una de las de las obras que se están de las obras reproducidas por la prensa pero ya nos podemos quedar con esta en este sentido decía la poética de Obregón era inseparable de su procedencia ¿cierto? siempre ligado a una naturaleza tamizada por la emoción un pintor de símbolos como muchos de ustedes han planteado frente al cual Marta Trava también explicaba que su pintura era esto instintiva desordenada sentimental una pintura en la que el paisaje estaba poblada poblado como en los cuadros que trajo a Córdoba por cóndores toros alcatraces iguanas tigres en fin barracudas mojarros ya hemos visto que caimanes que era un mundo rico no solamente en formas sino también en colores por lo tanto pero esta en estas formas y colores estaba más representada la dimensión simbólica de la naturaleza no es cierto que el referente directo y en consecuencia era lo más alejado a la novedad por la novedad y al ánimo de experimentar que pautaban las agendas de esos años de todos modos Marta reconocía que era importante que los dos primeros premios hubieran tocado a dos formas artísticas completamente diferentes ya que una lúdica no es cierto optaba por la experimentación visual y la otra sentimental proponía una suerte de diálogo íntimo pero en esta polarización Marta veía que era una perfecta muestra de que América no tenía una personalidad en común y estos eran temas que también habían atravesado las discusiones en el momento de la actuación del jurado en este sentido también algunos escritos de José Sinaplá me hicieron pensar que debe haber sido realmente muy interesante las discusiones que se dieron en el seno de ese jurado de hecho en una declaración de Trava dice y lo leo porque también me parece significativo uno de los descubrimientos que hicimos los jurados fue que América es un mito una serie de países que no tienen nada que ver llegué a la conclusión de que las palabras americanismo fraternidad no significan nada y que el hecho básico capital es que los países se definen por su situación económica la expresión pictórica salida de países en proceso de desarrollo es una expresión muy tímida y sin vuelo como si los artistas tuvieran un complejo de curso bien en estas reflexiones también yo percibo una cierta indignación ¿no es cierto? frente a aquellos recorridos que debe haber hecho por las salas y las trescientas y pico de obras en donde notaba y lo lo plantea en algunos lugares interpretaciones ambiguas muy poco personales muy poco jugadas ¿no es cierto? por eso habla un poco de este complejo de ULPA y ella lo expresa diciendo hay demasiada tendencia a ojear revistas extranjeras y disimular luego sus copias por eso tendría a pensar que nuestros países eran a veces más cercanos a una nación africana o europea que a sus propios vecinos incluso después de asistir al banquete de inauguración que cerró con una de las actividades paralelas contó lo que fue realmente espléndido fue la diablada de Orudo se trata de un conjunto de bailarines bolivianos sigue contando de tipo popular verdaderamente complejo todo lo que habíamos discutido acerca de lo americano de por qué no éramos americanos de por qué sí éramos americanos se volvió superfluo viendo la diablada porque eso era América fue mágico bien en este punto y ya para ir cerrando porque estimo que estamos en un horario ya bastante avanzado que digamos que también habría una última pregunta que es acerca de los objetivos de los organizadores y de las aspiraciones de Gómez Sicre como asesor de estas bienales asesor que actuaba como jurado internacional pero que en realidad excedía esa función en un asesoramiento más integral para Gómez Sicre digamos estas bienales que propiciaban la unión continental esa unión continental estaba simbolizada por la hermandad cultural esa hermandad que Gómez Sicre entendía como el acento que cada región podía imprimir a una expresión como habíamos dicho de carácter universal es decir aquella expresión que era la pautada si queremos para decir una palabra que más o menos nos dé la idea de hacia dónde iba la política que instrumentaba Gómez Sicre para los Estados Unidos bien Toro Cóndor que fue finalmente la obra elegida para formar la colección ICA pero que fue una de las obras treñadas en ese momento era una interpretación pictórica yo diría pasional y trágica tomando este vocabulario con el que muchos de los que me antecedieron en las conferencias analizaron algunos periodos de su obra pero era una interpretación pictórica de un colombiano una interpretación pictórica sobre una fiesta una fiesta ancestral la fiesta de la sangre ritual que según los trabajos sobre Obregón de Carmela Jaramillo de Cristina Isabel Ramírez y de muchos otros cierto provenía de algunas comunidades indígenas peruanas y ecuatorianas la iconografía de toro cóndor responde a la imagen altiva así lo ha caracterizado a ese cóndor Álvaro Medina en uno de sus escritos a la imagen del cóndor posado sobre el lomo del toro un toro que simboliza al español al opresor en el ritual ancestral el cóndor que obviamente representa al mundo andino está amarrado sobre el lomo del toro y mientras el toro lucha para liberarse de las garras del ave en una suerte de corrida muere desangrado y el ave se libera y vuela con una yemalga este entonces es el ritual ancestral que unido a una cantidad de prácticas como sabemos en el caso de Obregón y a la frecuentación ¿no es cierto? de este mundo interpretó en muchas de sus pinturas Alejandro Obregón ritual ritual que posiblemente no conocían ni el público ni la crítica argentina pero que sin embargo a partir de esta pintura desde la potencia misma de la pintura había logrado torcer la decisión del jurado para terminar entonces yo me preguntaría o dejaría flotando la pregunta de si los vínculos entre los pueblos americanos que Traba relativizaba no voy a decir negaba pero ponía en cuestión no eran los mismos que puso en obra esta pintura de Obregón ¿no es cierto? y que en el ámbito de la Bienal Americana tuvieron otra oportunidad para anunciar la hermandad vital y aún decisiva de los pueblos americanos bueno esto es todo lo que tenía para presentarles y obviamente quedo abierta a los comentarios y a las preguntas gracias bueno muchas gracias Cristina gracias por tu ponencia gracias por haber aceptado la invitación hasta el momento pues no tenemos preguntas como tal hemos recibido muy buenos comentarios felicitaciones saludos también a ti y pues nada agradecerte mucho por esta disertación sobre todo por poner el ojo en este evento puntual que creo que de alguna manera como tú lo decías en lo largo de tu ponencia fortalece o digamos apoya un poco a las anteriores que hemos venido revisando durante todos estos jueves pues no sobra decirte sino agradecimientos por acá también estaba saliendo Isabel Cristina Ramírez que está conectada también y seguramente muchos de los de los demás invitados también están que han pasado por acá también están muy presentes viendo tu han visto pues tu ponencia y pues nada queda queda pues brindarte el agradecimiento y ojalá pues podamos verte de manera presencial en algún momento por acá por estos lares y sobre todo en el Museo de Arte Muerna Barranquilla bueno muchas gracias Eduardo por todo tu apoyo a lo largo de la organización y retribuyo los saludos y espero que pronto podamos reunirnos superar este momento tan difícil y reunirnos gracias bueno muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves con Isabel Cristina Ramírez que es la encargada de cerrar este importante ciclo de conferencias que hemos venido ya realizando ya casi durante dos meses y un poco más muchas gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo jueves con Isabel